Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Bueno, la que viene es una canción nueva Que va a estar en el disco nuevo en bajadas, llama Y te vas Tus abrazos rotos, tu espejo enviciado, lo altivo de tu dolor Y te vas, yo no sé, lo entiendo con mi vida Y te vas, yo no sé, lo entiendo con mi vida De frente a la oscuridad Seguí tu paso en un lugar La última historia cremó mi memoria El fin de la eternidad Y te vas, yo no sé, lo encuentro en la oficina Nuestra última compra día de humanidad Y te vas, yo no sé, lo encuentro en la oficina Muchas gracias Aplausos Aplausos